Aquellos ojitos verdes donde se andarán pasiando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con el alma porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, palomita, pero si a mi lado vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Gracias, gracias